Con la participación de 352 artesanos de 15 estados de la república y un monto total de 436 mil pesos en premios, se llevará a cabo el primer concurso nacional El Arte Mexicano que Perdura 2014 a realizarse en el Centro Cultural Clavijero de Morelia el próximo 21 de noviembre. Integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron a sucursales de Banamex en todo el estado como medida de presión para que el gobierno se retracte de pagarle su sueldo de manera electrónica. El bloqueo de los bancos se realizó de las 9 a las 16 horas de este lunes. Reconoce el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gerardo Tinoco Ruiz, que la situación financiera de la máxima casa de estudios enfrenta a una severa crisis financiera que pone en riesgo incluso el pago de la próxima quincena a los empleados, por lo que urgió la necesidad de que la federación les otorgue el apoyo con algunos programas. Luego de asegurar que Los Viagras es un brazo armado de Guerreros Unidos que opera en Michoacán, el sacerdote de Apatzingán, Gregorio López Jerónimo, conocido como Padre Goyo, dijo que el caso de Los Normalistas es un teatro que ni un menor de edad lo cree. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán informó que se le está dando seguimiento a la denuncia interpuesta contra el gobernador Salvador Jarar Guerrero respecto a su posible participación en catos de proselitismo a favor del PRI. Dijo que se abrirá la etapa de investigación, que podría durar hasta 40 días. Posteriormente se abrirá la etapa de alegatos para posteriormente dar la resolución. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó el proyecto de acuerdo por medio del cual se exhorta a los partidos políticos, aspirantes, candidatos a los diversos órdenes de gobierno, servidores públicos, ciudadanos, personas morales, medios de comunicación, agrupaciones religiosas, sociales, gremiales y sindicales, para cumplir con el buen desarrollo del proceso electoral, así como los topes máximos de gastos de pre-campaña.